Bueno, continuamos, la región supraglótica de la unión de la laringe con la faringe hasta las cuerdas vocales, la región glótica específicamente donde están las cuerdas vocales verdaderas a nivel de la glotis y la subglótica que va desde estas cuerdas vocales hasta la unión de la laringe con la tráquea. Va a estar conformada la región laringea por estructuras óseas y músculos que guardan relación con la laringe. Las estructuras óseas son el hueso hioides y nueve cartílagos más. Los pares son el aritenoides, el corniculado de Santorini, son bilaterales. No se ve la presentación. Hugo, no se ve tu presentación. Sí, voy. Ahorita la... Sí, escuché a Nico, déjenme. Es que me salí para ver el chat y yo no. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Ahora, ya se ve. Gracias, Nico. Bueno, y va en esta parte de las estructuras que conforman la región laringe. Es el hueso hioides y nueve cartílagos más. De estos, los pares son el aritenoides, el corniculado de Santorini, cuneiformes o de Morgagni, perdón, y el cartílago de Grisberg. Y los impares, el cartílagotiroides, cricoides y la epiglotis. Los músculos, también hay pares, es decir, uno a cada lado, crico-tiroideo, crico-aritenoideo. Posterior, el lateral, tiro-aritenoides y ariepiglótico. Y los impares, pues, son los que están ahí. Inter-aritenoideo, aritenoideo oblicuo y aritenoideo transverso. En la imagen, pues, se ve, es un corte lateral, donde prácticamente se ven esquematizados los músculos. Y, pues, vamos a continuar. ¿Qué hay con respecto a la irrigación y el drenaje venoso? Tanto arterias como venas son homónimas y discurren una al lado de la otra. Dice el libro que las venas discurren al lado de las arterias. Entonces, pues, en esta diapositiva vamos a revisar eso. La laringe va a estar irrigada por tres arterias principales, superior e inferior, y la laringea posterior. Las dos primeras son ramas de la arteria tiroidea superior, que esta, a su vez, proviene de la arteria carácter externa. Y la laringea posterior es una rama de la arteria tiroidea inferior, que esta es rama de la arteria subclavia. Las venas, pues, reciben el mismo nombre, como les decía. Y, este, tanto superior como inferior van a desembocar en la vena tiroidea superior para formar el tronco venoso tirolinguo-faringofacial, que este desemboca en la vena yugular interna. La laringea posterior, la vena, drenan las tiroideas inferiores, que desembocan en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. La inervación, pues, va a estar dada propiamente por los nervios laringios, inferior, superior, el más importante de ellos, que es el recurrente, y el cricotiroideo. Y estas son ramas del par craneal número 10. Ahora sí, vamos a empezar con las patologías. La primera de ellas, el ligroma o linfangioma, propiamente cervical, de la laringe. El 60% de estos van a ser diagnosticados en los primeros 12 meses. Y el 90% del total hasta el segundo año. El resto, es decir, el, bueno, al 100% del diagnóstico, pues, se va a hacer en la infancia. Es muy raro que, este, que un adulto se diagnostique, o, bueno, una persona llega hasta la etapa adulta y con el diagnóstico sin haberlo identificado antes. Es una patología meramente congénita. Y, pues, básicamente ocurre, ya que hay un secuestro parcial del drenaje linfático yugular primitivo. Esto en la sexta a octava semanas de gestación. No hay una adecuada, este, conclusión de la formación del drenaje linfático a nivel cervical. Lo que condiciona un linfangioma y que, pues, se expresa en los primeros meses o los primeros años de vida. Es de las cuatro patologías que vamos a revisar. Es la única que está asociada a otros defectos genéticos, específicamente al síndrome de Turner y las tres trisomías que se presentan en el mismo enunciado. El síndrome de Turner es el que más frecuentemente se asocia con un 33% y de ahí le sigue el síndrome de Down con un 15%. Se trata de tumores profundos, los cuales, por la gran acumulación de líquido, tienden a infectarse y, pues, esto condicionar más que requieran de un procedimiento o un tratamiento quirúrgico y, a su vez, que, pues, el tratamiento sea de forma más oportuna. La mayoría de estos no desaparecen de forma espontánea. El 90% de ellos se va a localizar en el triángulo posterior y el 7% en región parotidia, no reductible, y es un tumor o, bueno, una lesión meramente indolora. Va a dar sintomatología o va a ser indicativo de recesión completa cuando da compresión del plexo brachial, cervical o incluso del nervio frénico. Esta es la clasificación que se tiene para los linfangiomas. Va a ser, bueno, hay tres tipos de forma histológica. Un linfangioma simple o capilar, un cavernoso y un quístico. Y la clasificación que se encuentra del lado derecho de la diapositiva nos menciona, de acuerdo a la extensión que éste tiene, el tipo 1, una extensión mediastínica, tipo 2, supraioideo unilateral, tipo 3, supraioideo e infraioideo unilateral, el segundo, perdón, es el más frecuente, el tipo 4, supraioideo bilateral, 5, supraioideo e infraioideo bilaterales, y el 6, que es el que llega más abajo, el infraioideo bilateral. El diagnóstico de todas las lesiones, vamos a ver que de inicio se tiene que abordar con ultrasonido. Las radiografías, pues, no tienen una importancia diagnóstica, ya que se trata de lesiones completamente blandas. Algunas de ellas condicionan alguna calcificación de algún nódulo, principalmente tiroideo, pero, pues, la mayoría no, y por eso las radiografías no son útiles. De inicio hay que hacer un ultrasonido para determinar si tienen vascularidad este tipo de lesiones y para ver la extensión. Se puede hacer una tomografía igual, sobre todo cuando se asocia a una gamografía para ver la extensión y una resonancia magnética que también nos va a permitir evaluar las estructuras que están relacionadas. El tratamiento puede ser de forma médica, de inicio, aunque, pues, el definitivo, como en la mayoría de las patologías que nosotros revisamos, es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico que da buenos resultados, aunque la residiva puede ser hasta del 15%, es la radioterapia, agentes esclerosantes, una aspiración de la lesión, propiamente del líquido del quiste, más la aplicación de oleomicina para obliterar o para esclerosar. Y la extensión, pues, idealmente tiene que ser quirúrgica en el caso de, pues, resolver la patología, sino, pues, la residiva, como les mencionaba, puede ser hasta del 15%. ¿Cuáles son las complicaciones? Un acceso profundo de cuello, sobre todo una complicación posquirúrgica, y la cesión o fuga del conducto torácico. Vamos a continuar con la segunda lesión de la clase. Es el hemangioma. Este va a estar condicionado por una disformogénesis vascular y esta, a su vez, si se trata de una disformogénesis completa, pues, se va a tratar de un hemangioma verdadero o meramente solamente de una malformación vascular. El principal de estos es el tumor amartomatoso vascular congénito. Realmente es un segundo, es un nombre alterno que recibe el hemangioma. También se puede encontrar así en la literatura. Y hasta el 60% de los hemangiomas de todo, pues, de cualquier parte del cuerpo se localizan en el cuello. Es decir, es la localización más frecuente de este tipo de lesiones. En el 22% de los casos, este diagnóstico, o, bueno, si se llega al diagnóstico, en la etapa temprana de lactancia, e incluso es muy frecuente que estas lesiones se encuentren en lactantes pretérminos, en neumatos prematuros, por lo mismo de que, pues, hubo alguna alteración o alguna, bueno, sí, alguna alteración en su desarrollo embrionario. El 12% del diagnóstico se realiza en infantes y hay una mayor frecuencia en una relación 2 a 1 en las mujeres con respecto a los hombres. En todas las lesiones de tipo hemangioma existe una fase de proliferación en donde la misma lesión puede crecer de forma acelerada y esta tiene más o menos una duración de 8 hasta 18 meses. Y la mayoría de los hemangiomas, si es que no dan alguna complicación o algún síntoma agregado que ahorita vamos a revisar, involucionan o no requieren tratamiento quirúrgico y esta fase de involución puede durar hasta 5 años. Propiamente de los hemangiomas hay una clasificación que es la clasificación de Hamburgo en donde, pues, hay que delimitar o hay que determinar, mejor dicho, de qué tipo de estructura vascular se trata el origen de este hemangioma. Puede ser defectos arteriales, venosos, arteriovenosos, defectos en vasos linfáticos, malformaciones capilares o defectos vasculares combinados en donde puede haber tanto arterias, venas y vasos linfáticos en la misma lesión. ¿Cuáles son las complicaciones o cuáles son las formas de presentación, mejor dicho, de un hemangioma? Puede ser de forma obstructiva o aplástica y el otro tipo de presentación es dilatación vascular o de esta estructura vascular anormal. ¿Cuáles son los componentes del desarrollo? O bueno, de acuerdo a los componentes del desarrollo también existe esta clasificación, el tipo capilar que está compuesto por nidos de conductos vasculares o células endoteliales, el tipo cavernoso que son lesiones planas, sin embargo, son propiamente hasta planos profundos como se ve desde la imagen, son lesiones grandes ya que involucra capilares o estructuras vasculares importantes y estos están revestidos de endotelio, sobre todo cuando son llegan hasta, bueno, en este caso son de laringe, el que se ve en la imagen pues es uno meramente del cuello, casi no hay imágenes de los de laringe, pero este, cuando se trata de algún hemangioma de la vía, de la vía aérea, permítanme tantito, puede haber revestimiento de la mucosa, de este, bueno, revestimiento endotelial por mucosa de estas lesiones y un hemangió endotelioma que es un compuesto mixto de capilar con cavernos. Las manifestaciones clínicas pues como se veía en la imagen y así se puede ver prácticamente en cualquier parte del cuerpo, incluso de forma, en alguna estructura interna, de forma endoscópica, es una mancha rojiza, generalmente está al nacimiento o en el 12% de los casos, como les decía, el 60% de estas lesiones se encuentran en el cuello y el 33% de sus diagnósticos se realizan el primer mes. Los hemangiomas cavernosos son lesiones deformantes, sus bordes son irregulares, tienen una consistencia reaulada, o sea, más o menos como el hule, su coloración es un poco más oscura desviolacia y estas lesiones hay que tener importante, bueno, hay que tener cuidados ya que en algún traumatismo pueden ser lesiones que pueden sangrar bastante o incluso por ejemplo nada que ver con el tema pero pues hemos encontrado lesiones similares a nivel de hígado o a nivel de alguna estructura intraabdominal y pues hay que tener mucho cuidado precisamente por eso porque pueden sangrar importantemente y el hemangioendotelioma que sus manifestaciones que va a dar o sus formas de presentación van a ser con isquemia, necrosis, trombosis o fibrosis, cualquier tipo de manifestación vascular la puede dar un hemangioendotelioma inclusive en el libro en el tratado de cirugía general menciona este síndrome de Casabac-Merry que es una coagulopatía bueno es un problema vascular en el cual tiene que intervenir un problema hematológico perdón en el cual tiene que intervenir el especialista hematólogo y puede haber un sangrado o una coagulación intravascular diseminada ya que es una coagulopatía trombocitopénica hay que estabilizar importantemente el hematológico al paciente antes de pensar resolver el problema es decir llevarlo a cirugía y sobre todo cuando esta coagulopatía da datos de bajo gasto el diagnóstico pues como les decía si si el paciente desarrolla una coagulopatía tiene que este valorarse por hematología igualmente idealmente el diagnóstico se va a realizar con una resonancia magnética apoyada con gadopentanato de dimeglumina esto para permitir bien como se ve en la imagen de la derecha delimitar la lesión y ver a qué estructura vascular o incluso estructuras no vasculares está adyacente o de cuál es dependiente el ultrasonido Doppler también nos es útil para determinar el tamaño y los flujos es decir qué tan vascularizado qué tanto flujo mejor dicho tiene esta lesión y la arteriografía pues únicamente se reserva para cuando no hay resonancia radiomarcada o no tenemos acceso a un ultrasonido no es concluyente el tratamiento pues como les decía tiene una importante regresión espontánea es decir no solamente vigilarlo solamente ver que pues no dé alguna complicación o no se extienda más allá de laringe o más allá de cuello y que no afecte importantemente a la deglución a la foneación o a la vía aérea en el 90% de los casos va a tener regresión espontánea en la niñez tratamientos que se han aplicado y dan buenos resultados son los esteroides o análogos de los esteroides ya que se ha visto que tiene alguna relación con con la formación no con con la liberación de esteroides este endógenos entonces este hay que como suprimir un poco esta esta liberación los beta bloqueadores sobre todo el propanolol y el timolol también han dado buenos resultados para delimitar la lesión y delimitar el flujo sanguíneo sobre esta incluso de forma tópica cuando pues no están afectadas estructuras profundas del cuello otros tratamientos no invasivos puede ser crioterapia radioterapia terapia láser es una buena alternativa de tratamiento es la embolización de la lesión antes de realizar resección incluso en alguna ocasión cuando yo estaba rotando en cirugía pediátrica hicimos resección de un hemangioma con la doctora este se me olvidó su nombre y pedimos valoración por cirugía vascular previamente para ver si ellos recomendaban hacer un tipo de terapia previa es decir embolización la lesión pues no era muy grande no afectaba basas importantes del cuello era precisamente de cuello esta lesión y pues este pero pues ahí está como alternativa para hacer una cirugía pues más más segura la embolización y pues como les mencionaba si hay coagulopatía antes de de pensar en una cirugía hay que revertir o tratar de revertir aquí en la imagen de esta endoscopía se ve un un hemangioma a nivel de la mucosa a nivel de la glotis perdón en la mucosa el tratamiento ya específicamente quirúrgico las indicaciones pues como les decía que hubiese compromiso de la vía aérea principalmente aunque también si hay compromiso por inflamación de la deglución o disfonía pues igual es un indicativo de cirugía y pues obviamente si es una lesión que está sangrando o inclusive que puede haber secuestro sanguíneo pues hay que resolverla de forma quirúrgica una vez que el paciente está estable ¿cuáles son las complicaciones? que esta misma lesión o sangre durante la cirugía o posterior a esta una infección del sitio quirúrgico y como complicación de la cirugía una afectación a los nervios laringes tiene una mortalidad importante sobre todo cuando está asociada al síndrome de coagulopatía hasta el 50% y pues el compromiso o el compromiso que va a tener mayor morbilidad es la afectación a una estructura vascular o incluso una estructura nerviosa circundante si alguien quiere participar o tiene alguna duda o algo me puede interrumpir este la tercera de estas lesiones es el criste branquial propiamente es una lesión igual congénita ya que hay un defecto en la obliteración o en el cierre de los sacos branquiales de las de las bolsas branquiales y puede ser la formación de un quiste específicamente de una tumoración o un trayecto fistuloso en casi todas las lesiones hay tanto tejido de ectodermo como mesodermo y pues lo más importante que puede dar complicaciones de este tipo de lesiones es el secuestro de componentes que condicionan igual afectación de vía aérea o alguna otra de las estructuras que discurren por el cuello el 17% del diagnóstico se va a hacer en la edad pediátrica el 25% de los quistes corresponden al saco branquial 1 el más frecuente es el saco el saco 2 que es el 40% y como está en el paréntesis 8, 2 y 25% respectivamente para el 3, 4 y 5 no existe una causa identificada que dé lugar a su formación únicamente pues es un defecto en la obliteración o en la embriogénesis de los sacos branquiales cuál es la localización de acuerdo a la bolsa branquial afectada perdón aquí en la diapositiva previa está mal repetir 25% sería 25, 40 8 y 2% respectivamente el 25 está además el último con respecto a la bolsa branquial branquial tipo 1 la localización va a ser como se ve en la imagen de abajo preauricular retro o periauricular es decir es la que se encuentra más arriba en donde está afectada la la laringe y como les decía es la más frecuente es cuando la bolsa branquial 2 está es la es la original la causante de 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 este quiste y pues su localización es en el tercio superior y medio del músculo esternocleído mastoideo la bolsa 3 el tercio inferior de el mismo músculo y la 4 es la que llega prácticamente al esternón al mediastino superior anterior en la base del cuello y a nivel supraesternal cuáles son las manifestaciones más más frecuentes de este tipo de lesiones de forma como fuga es decir va a haber un drenaje constante a nivel de de un seno formado a nivel cervical y posteriormente esta lesión se va a indurar propiamente otro tipo de presentación es únicamente la tumoración que por lo mismo de que no hay drenaje del contenido puede condicionar la formación de un absceso o o la tercera de ellas un trayecto fistuloso esta generalmente esta fístula se forma en la fosa periamigdalina a nivel tanto de faringe como laringe el diagnóstico de igual forma nos vamos a apoyar con ultrasonido idealmente doble para determinar si el flujo sanguíneo aquí tanto aquí como en el quiste tirogloso la biopsia por aspiración con aguja fina es una de los procedimientos diagnósticos obligados para determinar si se trata de una lesión benigna o de algún nódulo maligno a nivel cervical o incluso una enfermedad metastásica obviamente pues para para el tratamiento si si llegase a ser una fístula en la forma de presentación pues hay que hacer una fistulografía reconstruida por una tomografía y de inicio al tratamiento pues hay que si hubiera infección hay que hacer que esa infección se da con antibióticos con cultivo ya establecido o drenaje incluso del absceso previo a la resección del quiste las indicaciones quirúrgicas hay que valorar de inicio al niño pero el tratado menciona que idealmente hay que esperar hasta los nueve años ya que pues el tamaño las dimensiones del cuello del niño ya son apropiadas para evitar alguna lesión alguna de las estructuras que discurren ahí aunque se puede realizar la cirugía desde los cinco años pero idealmente hasta los nueve las complicaciones principales de la cirugía es la infección nuevamente una comunicación este iatrógena hacia la faringe que puede condicionar una fístula si se recubre de mucosa esta comunicación o un daño nervioso principalmente a los nervios laringios idealmente hay que hacer decisiones completas si se trata de un quiste que se ha originado por la bolsa branquial uno el abordaje tiene que ser retroauricular como se ve en la imagen de la derecha o se puede hacer de forma occipital incluso de forma mínimamente invasiva o convencional con cirugía abierta si hay una recurrencia de la lesión pues está indicada como segunda cirugía la indesección radical funcional del cuello y la última de las lesiones que vamos a revisar el día de hoy es el quiste tirogloso es la más frecuente de estas cuatro también es una alteración de forma desde la embriología perdón que interfiere con el cierre del conducto tirogloso más o menos a la semana 6 a 8 este conducto este trayecto que se forma por el descenso de la glándula tiroides debe de cerrarse si no se cierra pues puede condicionar la formación de de este quiste y pues este manifestarse en etapas muy tempranas de la vida es decir desde el nacimiento prácticamente la localización de este quiste es a nivel de la línea media y lo más frecuente es que sea a nivel de la faringe ya que este conducto su inicio o su parte proximal con respecto al encéfalo es a nivel de la base de la lengua y pues su forma de presentación igual puede ser como fístula o como un seno tirogloso el diagnóstico se hace antes de los 5 años hasta en el 35% de los casos a los 10 años entre el 40 y 50% de los casos y a la etapa bueno hasta la adolescencia el 90% de los pacientes que desarrollan un quiste tirogloso ya están diagnosticados únicamente el 10% de estos pacientes pues llega a un diagnóstico ya en etapas más avanzadas de la vida como les decía parte de la fisiopatología a nivel de la tercera semana ocurre la evaginación de la faringe es donde se empieza a formar el conducto tirogloso y más o menos a la sexta octava semana este conducto ya debe de estar cerrado sino propicia la formación del quiste se ha detectado un patrón autosómico dominante de penetración que ha afectado más al sexo femenino existen dos clasificaciones una por localización y otra por origen la primera es la de origen la que puede ser en la base de la lengua donde inicia el conducto tirogloso como les decía localización supra y oidea como se ve en la imagen de la derecha localización infra y oidea en la línea media como se ve en la primera imagen en la imagen de la izquierda o una localización lateral que es la menos frecuente y la otra clasificación de acuerdo a su presentación clínica la transyoidea que es la más frecuente en el 70% de los casos infra y oidea o supra y oidea en el 15% y la presentación del seno tirogloso es en el 14% y puede encontrarse tejido de glándula tiroides ectópico en el 1% de los casos las manifestaciones clínicas pues van a ser propiamente de obstrucción de alguna de las estructuras que discurren en el cuello ya sea compromiso de la vía aérea obstrucción del ismo de las fauces estridor o disfaje la tumoración va a ser poco móvil ya que está adherida a planos profundos es una lesión no indurada es un quiste que generalmente se encuentra en la base de la lengua o 3 centímetros inferiores al hueso dioides cuando está adyacente o cercana al hueso dioides pues la cirugía es el procedimiento de cistrunk en donde hay que resecar el quiste llevarse el hueso dioides para evitar una residiva se han hecho algunas bueno existe también la la técnica este modificada en la que se preserva el hueso dioides sin embargo la recurrencia pues puede ser mayor. Y cuando se trata de un seno, la característica específica de la lesión es que los bordes son irregulares. En la imagen del ultrasonido que está en la diapositiva, se ve un quiste en donde se logran delimitar bien los bordes, es una lesión bien delimitada, y no a su vez como sucede cuando se trata de un seno tiroguloso. El diagnóstico de igual forma pues lo vamos a hacer con ultrasonido de inicio, sobre todo determinar los flujos, si se trata específicamente de un quiste o es una lesión diferente como un hemangioma. La gamografía nos ayuda para determinar si hay tejido de la glándula tiroides afectado y pues como sucedía con el quiste branquial, la biopsia por aspiración es indicativa, es necesaria inclusive para determinar si se trata de una lesión tipo quística benigna y esto sobre todo cuando pues por la palpación, por la consistencia de la lesión, pues no nos convence tanto de que sea un quiste. También se puede hacer la fistulografía en el caso de que pues la forma de presentación sea una fístula y hay que reconstruirla por tomografía para evaluar el trayecto completo de la misma. Ya específicamente con el tratamiento, acá no existe alguna terapia médica alternativa como crioterapia o algo parecido, o aplicación de láser o demás, la única terapia curativa pues es la cirugía y específicamente es el procedimiento de Sistrung, que tiene una recurrencia hasta del 3% siempre y cuando se haga resección del hueso yoides junto con el quiste. Si se preserva el hueso yoides, la recurrencia puede llegar hasta el 10%. Si se encuentran adherencias firmes del quiste, o sea la membrana tiroyoidea, ya específicamente en los planos cervicales, hay que marsupializar la pared, no resecar completamente el quiste, o no tratar de llevarse completamente la membrana del quiste, sino tratar de preservar un poco la pared para evitar algún daño a la membrana. En caso de que haya una residiva de la lesión, hay que hacer una disección radical del compartimiento central del cuello. No sé si alguien me quiera apoyar a decirme en qué consiste la disección radical del compartimiento central del cuello. ¿Algún R2? Axel, si está por ahí. ¿O alguien más? ¿Me oye? ¿Ajá? ¿Bueno? Sí, te escuchas. Pues, consiste, bueno, en la disección del nivel central, que sería el nivel 6, prácticamente incluiría los ganglios pre-laringeos pre-laringeales y para... Ok, bien, sí, efectivamente es el nivel 6, y pues estos son los ganglios que hay que llevarse en la resección. Los pre-laringeos pre-traqueales y para-traqueales. Gracias, Axel. Hay una alternativa terapéutica reciente en la que se puede hacer la resección transoral del... de el quiste, aunque pues obviamente no da los resultados óptimos en cuanto a recurrencia, ya que no se puede resecar acá el... el este... el yoides. Entonces, pues, puede haber recurrencia, pero pues es una forma no tan invasiva de realizar la resección del quiste. Las complicaciones, pues, son las mismas que cualquier otra resección quirúrgica de las lesiones previas que revisamos. Puede condicionarse posterior a la cirugía un edema de la vía aérea. Hay que estar bien al pendiente de esto, sobre todo a niños, para que no se condicione una insuficiencia respiratoria. Y pues puede haber un hipotiroidismo secundario cuando se lesiona o se reseca de forma iatrógena parte de la glándula tiroides o de alguno de los lóbulos. Este es un video del procedimiento del Sistrum. El abordaje, pues, es este... Hay que marcar la lesión donde se encuentra y el abordaje es prácticamente a nivel de la lesión, prácticamente a nivel del hueso yoides y puedes abordar por planos, músculo cutáneo, llegar a la membrana... a los músculos que están relacionados con la leringe, después a la membrana yoidea y, pues, ahí es bien evidente la lesión. Hay que tratar de... Pues como cualquier otra lesión de tipo quística o cualquier lesión similar, un lipoma, incluso, no sé, alguna adenomegalia, tratar de hacer la resección lo más cercana o lo más pegada a la tumoración para, pues, evitar lesionar alguna estructura vascular o incluso no irnos más profundos. Aquí, pues, lo que se encuentra de forma anterior siempre es el quiste y ya más abajo ahorita cuando completen la disección se va a lograr evidenciar el hueso yoides y, pues, hay que hacer la sección como se ve ahí justamente. A ver... A ver... A ver... A ver... y pues ahí se completa el otro extremo del gyoides y pues sale prácticamente en bloque junto con el quiste es una cirugía pues muy limpia no hay compromiso de alguna estructura ya que es una lesión central entonces pues prácticamente siempre y cuando no nos lateralicemos no vamos a encontrar alguna estructura vascular de consideración y pues ya posteriormente hay que hacer el cierre el cierre por planos como lo van a hacer ahorita inclusive no liga ninguna estructura ni nada ya se van completamente al cierre es todo una clase este pues rápida ya prácticamente ya todos hicimos nuestro buen pues nada más hay que cumplir con el temario son patologías que pues de entrada nosotros en el servicio difícilmente vamos a abordar difícilmente vamos a tratar pero pues eso no quiere decir que no tengamos que conocerlas como conclusiones de la clase las patologías quísticas benignas del cuello son padecimientos que el cirujano general debe saber abordar de forma diagnóstica y terapéutica los quistes de la línea media del cuello muy pocas veces son de tipo maligno sin embargo en su abordaje diagnóstico siempre deben descartarse es por eso que hay que hacer la biopsia con aguja fina por aspiración y el quiste tiroglosa es la patología congénita del cuello más frecuente en edades tempranas no sé si alguien tenga alguna duda o alguien quiera participar o comentar algo con respecto a lo que dijimos antes de empezar la clase y si no pues eso sería todo y si no pues eso sería todo